Estas son las 5 noticias más leídas de La Visión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Frida Flores, ponte cómodo para escuchar las noticias más relevantes a lo largo del día. Con éxito culminó la entrega de 10.000 pruebas caseras de detección de COVID-19. Dicha campaña fue realizada en tres ubicaciones diferentes de la zona metropolitana de Atlanta, incluidas el centro comercial Plaza Fiesta, ubicado en la avenida Beaufort Highway. Aunque el evento fue pospuesto por un margen de horas debido a las bajas temperaturas, equipo del departamento de policía de DECAF fueron los responsables de esta entrega masiva de pruebas caseras organizada por el condado de DECAF y su director ejecutivo, Michael Tormont. 2. Identifican al hombre que habría traicionado a Anna Frank. Esta semana, un equipo de investigadores, entre los que se cuenta una exagenda del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, señaló que Arnold van de Verde, una importante figura en la comunidad judía en la capital neerlandesa, fue quien entregó a Frank y a su familia al régimen nazi. El grupo de expertos determinó que el sujeto no fue enviado a los campos de concentración a cambio de proveer información a los nazis. 3. Mexicanos en Tonga atrapados después de la erupción del volcán y el tsunami. Leslie Elisa, Nava Flores y David Olav Santillán están entre las decenas de miles de personas atrapadas en la nación insular del Pacífico, que quedó incomunicada tras la masiva erupción de un volcán y posterior tsunami. Ahora, para agilizar su salida, se informó que los familiares de la también busa se pusieron en contacto con Alejandro Ramos Cardoso, miembro del Cuerpo Diplomático de México-Nueva Zelanda. Esto mientras Australia y Nueva Zelanda han enviado aviones militares a Tonga para evaluar los daños de este remoto país del Pacífico Sur causados por la violenta erupción del volcán. 4. Toma de rehenes en una sinagoga en Texas causa indignación. El presidente Joe Biden ha mostrado su rechazo por los hechos ocurridos el sábado, cuando un sujeto tomó como rehenes a cuatro personas durante los servicios de una sinagoga en Texas. El hombre fue identificado como Malik Faisal Akram, ciudadano británico de 44 años de edad, según informó el FBI. 5. Agentes federales de migración de México encontraron a 359 migrantes hacinados en el semirremolque furgón de un camión en la carretera Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Esto lo informó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. Al realizar la identificación de los migrantes, encontraron a 294 guatemaltecos, 38 nicaragüenses, 15 salvadoreños, 8 hondureños y 4 ecuatorianos. Recuerda estas y otras notas, puedes encontrarlas en nuestro portal web www.lavisionatl.com Además, te invito a seguirnos a nuestras redes sociales La Visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Fría Flores y nos vemos. Hasta la próxima.